Bueno, pues este miércoles se llevó a cabo la última reunión de los organizadores de Tijuana Innovadora antes del arranque del programa el próximo 7 de octubre. Más de un centenar de voluntarios se dieron cita en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio en esta ciudad. Se informó que habrá precios especiales y que las actividades tendrán sede en el Museo del Trompo y el Centro Cultural Tijuana. La gente va a poder entrar gratuitamente a los pabellones, va a ir a muchas conferencias matutinas gratuitas, va a haber otras conferencias que se van a cobrar, estamos cobrando medio precio para estudiantes y maestros en las conferencias de Larry King, de Slim, de las conferencias importantes.